Y esta fue la opinión de nuestros entrevistados. Bueno, yo lo que le puedo comentar a base del comercio es que a base de las festividades del Cantón Guaquillas, aquí en el Cantón Guaquillas siempre ha sido que el comercio, se puede decir, el huaquillense no consume aquí en Guaquillas, va a consumir al Perú, por algunas razones que en el Perú siempre encuentran un poco más barato, aunque sean las prendas de menos calidad, pero encuentran más al alcance de su bolsillo. Y entonces acá en Guaquillas, como quien dice, no pasa nada. Acá, por ejemplo, hasta ahorita no sabemos todavía lo que es salir del cero que se dice aquí en el negocio. Todavía no se han hecho ni las primeras ventas. Entonces el motivo de que aquí en Guaquillas está el negocio bastante bajo, no sabemos cuáles serán las razones, cuáles serán las políticas de los gobiernos que hacen que el negocio cada día va más para abajo, en vez de salir adelante, va más hundiendo, hundiendo el negocio. Yo creo que se está manteniendo todavía, porque no se mantiene, porque todavía no se ve como que atrayendo mucha gente la fiesta. Si no recuerdan, años anteriores hacían como tipo ferias, hacían bailes por aquí, conciertos, entonces como que eso atraía a la gente. Y ahora este año no hay nada, entonces como que no está atrayendo mucho y no hay mucha venta. La verdad, la verdad que no podría decir que se ha mantenido. Cada día vemos que el comercio aquí en Guaquillas está decayendo. A pesar de que estamos en prospenso esperando las fiestas de Guaquillas, pues vemos que no hay movimiento como uno más antes estaba acostumbrado. Se puede decir, no, pues creo que toda la gente económicamente, como todo el mundo sabemos, no solo aquí en Guaquillas, económicamente estamos bajos de dinero y trabajo en especial, porque no hay trabajo, no hay dinero, ¿no? ¿Cómo puede haber dinero si no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo? Entonces, por eso yo veo y se entiende que todo el comercio está bajando cada día más y más, esperando que, confiados nosotros por las fiestas de Guaquillas, esperar vender algo, pero se ve que no es así. Tal vez mañana puede ser, tal vez, la esperanza que tenemos todos los comerciantes aquí en Guaquillas. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Los que estamos aquí esperanzados a vender y salir de esta, pues porque al final si no se vende, si me entiende, no podemos pagar ni nada de eso. Y preocupados, preocupados por la situación que estamos viviendo, porque cada día está decayendo más y más. No es que va mejorando ni nada de eso. Cada día vamos decayendo en el negocio. Y puede ser en todo lo que uno quiera hacer, ¿no? Cerramos este informe desde el centro de la ciudad.